Mire mi querido coche, le voy a dar un buen consejo como amigo Confiar es bueno, pero no confiar es mejor Aquí en el vecindario, haciéndolo real Aquí en el vecindario, haciéndolo real Y todos están mal No discriminan por la facha que cargamos Pero no vale verga por mi que sigan ladrando Aquí en el vecindario, haciéndolo real Aquí locos son varios, y todos están mal No discriminan por la facha que cargamos Pero no vale verga por mi que sigan ladrando Por mi sigan ladrando los perros, coilando, pegando La navego por mi barrio, por todo mi vecindario Aquí se huele a mota, perico y demás Si usted no sabe que rollo, mijo, cáigale pa'ca Pura banda, locochona, la que rifa por la zona Saludos para mi banda, puro loco que no traiciona Mis palabras no la ignoran, aquí firmes por la zona Y vamos a pegar aunque ya no quieran mis rolas No quiero que se me espanten por la finta de maleantes No trajemos pistolas, pero que el fierro nunca falte Por mi lírica neta, que si yo les doy yo no aguante Y mis amigos yo los cuento, no soy confiado como antes Por mi que sigan ladrando sus güeyes no me intimidan Seguimos siendo los mismos y así será de por vida A mi siempre me ha valido lo que de mi se ha dicho Soy bien desmadroso y no me importa ser buen chico Solo quiero ser bueno y hacer canciones para el barrio Y callar la boca de los güeyes que están juzgando Por Dios santo, tantos güeyes que me han traicionado Y me han dado la mano con la que me han apuñalado Confiar es bueno pero es mejor no confiar Solo confío en pocos que son bien locos de verdad Y de verdad, la neta no pensamos parar Y si piensa que somos malos pues al chile nos da igual Siempre he sido real, envidia siempre hablarán Con un gallo y una chela me la paso bien relax Pocas amistades tengo, los demás en donde están Si no sirven pa' morder, mucho menos pa' ladrar ¿Dónde están? ¿Dónde están? La neta que no los veo Ando con toda la banda haciendo rolas pa'l ghetto Me la pleto, la neta que para mí es necesario Hacer buenas canciones y que se prendan un gallo Los gallos, los envidiosos se están escondiendo Cuando me miran llegar, los culos se están corriendo Ya sabe la raza, todo lo que estoy haciendo Que yo vengo desde abajo y poco a poco voy subiendo Nano Almazán, el dodo era Chery Corona Hueu perro, hueu perro Y en los dos music, una vacina con la chona Aquí en el vecindario, haciéndolo real Aquí locos son varios Y todos están mal Nos discriminan por la fecha que cargamos Pero no nos vale verga por mí que sigan ladrando Aquí en el vecindario, haciéndolo real Aquí locos son varios Y todos están mal Nos discriminan por la fecha que cargamos Pero no nos vale verga por mí que sigan ladrando Foto on the beat